El director de la Policía Nacional, el Mayor General Eduardo Alberto Ten, estuvo aquí en Santiago, acompañado del Ministro de Interior y Policía, en el Ayuntamiento, con Junta de Vecinos, líder comunitario, y el General, o el Mayor General, Eduardo Alberto Ten, el Superdirector de la Policía Nacional, tronó aquí en Santiago, hoy. No había venido acá a Santiago todavía, de que lo nombraron Director de la Policía, porque él quería venir a otra misión, pero tuvo que venir hoy, tronó este General Eduardo Alberto Ten, o el Mayor General, el Superdirector de la Policía Nacional. Vamos a escuchar, presten mucha atención, lo que dijo el Mayor General Director de la Policía, Eduardo Alberto Ten. tronó aquí en Santiago. Aquí en Santiago. Veamos. Cuando se va a iniciar el programa de cuadrantes en cada comunidad. Y cuadrantes significa que cada comunidad tendrá su propio policía para evaluarlo, para informar cuando el policía actúa bien y para informar cuando el policía actúa mal. Pero repito de nuevo, mientras no cambiemos la actitud policial por un policía honesto, serio y responsable, capaz de predicar con su ejemplo a la sociedad, no habrá policía. Estamos inmersos en esa depuración interna y repito, estoy barriendo mi casa para salir a barrer la gira. Han sido 40 años de sacrificio en la policía esperando este momento y no le voy a fallar. No le fallaré ni al superior gobierno que cabeza el excelentísimo señor presidente, ni le fallaré al país, ni a esta sociedad que espera tanto de mí. Ustedes pueden estar seguros que van a contar con un hombre íntegro que no tiene miedo para actuar, que tiene una muñeca firme para firmar una cancelación. O lo que sea, un despido o del libre proceso o una mención, si es necesario, de cualquier miembro. No importa, desde razo hasta general. Hay que ser responsable y eso es lo que hacía falta en este país. que dieron el paso firme para la reforma policial y a mí se me ha elegido para eso. Tengo todo el apoyo no solamente del superior gobierno, sino de un país que espera, como dije anteriormente, muchísimo de nosotros. así que Santiago, me siento orgulloso de haber pasado cuatro veces por Santiago y de haber predicado con el mismo ejemplo que voy a predicar en el país. me siento orgulloso y repito de nuevo de este pueblo que siempre me recibe con los brazos abiertos porque el que no cumple con su deber es Santiago le cierra la puerta. A mí nunca me la han cerrado. Por eso los amo tanto, lo quiero tanto y el compromiso está hecho. Así que muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga. Y a trabajar. Tronó el superdirector de la Policía Nacional. Dice que no le va a temblar la mano, la muñeca para cancelar o pensionar sea de derrazo hasta general. Óigame, que no tiene miedo porque a él lo destinaron para la reforma policial y él va a cumplir esa promesa de sanear esa institución de la Policía Nacional. Dice el general o el mayor general Eduardo Berto Teng que esa institución era una empresa. Entonces, ¿sabes lo que significa una empresa? para hacerse millonario esa empresa vendiendo los productos. Pero el superdirector de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Teng, dice que se acabó esa empresa. Que ya no hay empresa. oigan bien, eso, óigame, ningún director de la Policía se atrevió a decir esa palabra. Ninguno de decir públicamente que esa institución era una empresa. Pero que ya llegó el momento de que esa institución va a trabajar como lo que es la Policía Nacional. Óigame, por eso dije desde un principio que Eduardo Alberto Teng tronó aquí en Santiago hoy y dice el que ya está convencido de que a él le entregaron la confianza de esa institución para la reforma policial. y él va a cumplir un 100% con la confianza del presidente de la República Luis Abinader y con la sociedad de que con él comenzó la reforma policial y va a terminar la reforma policial porque esa institución ya no es una empresa como la tenían antes para hacerse millonario para hacerse rico y lo que dice él está claro que no le temblará la muñeca sea raso o sea general para cancelarlo o para pensionarlo si cometen cualquier diablura en la policía nacional y que por eso que está la corrupción policial porque cada comandante debe predicar con el ejemplo que significa esto amable este el evidente que el primero que predica con el ejemplo es él pero hay muchos que no predican con el ejemplo si no predican con la corrupción que hay dentro de la policía nacional pero le llegó el fin de acuerdo a las palabras del superdirector de la policía nacional mayor general Eduardo Alberto Ten le llegó el fin porque los hombres y mujeres de esa institución van a trabajar como manda la ley y van a trabajar para la sociedad y aquellos hombres y mujeres que no se adaptan a la reforma policial y a la directrice del mayor general Eduardo Berto Ten todo aquel que camine torcido entonces tendrán su consecuencia sea razo o sea general van a ser cancelados y van a ser pensionados eso es lo que quiere dejar dicho el super director de la policía nacional vamos a escuchar Jonás de nuevo lo que él dice vamos a escuchar Jonás excelentísimo señor presidente ni le fallaré al país ni a esta sociedad que espera tanto de mí ustedes pueden estar seguro que van a contar con un hombre íntegro que no tiene miedo para actuar que tiene una muñeca firme para firmar una cancelación o lo que sea un despido o del libre proceso o una pensión si es necesario de cualquier miembro no importa desde razo hasta general hay que ser responsable y eso es lo que hacía falta en este país que dieron el paso firme para la reforma policial y a mí se me ha elegido para eso ahí están las palabras del super director de la policía nacional Eduardo Alberto Ten hasta mañana si lo quieres bye bye